El próximo juez vamos a estar invitando a toda la gente del distrito, vamos a recorrer el cine Arcadia Moreno en algunos lugares, centros culturales que ofrece el distrito de Moreno. Vamos a proyectar, vamos a estar dando la proyección, perdón, mejor dicho, Dragon Ball Z, Super Hero, la nueva que salió. Esa está muy buena. Esa película va a recorrer varios puntos de nuestro distrito, llevando esa propuesta cultural, que es la propuesta Arcadia Moreno, concretamente con el cine manga anime. Y próximamente, en el mes de noviembre, fines de noviembre, tenemos Arcadia, el evento Taku, donde vamos a tener stand, grupo fan dancer, show en vivo, concurso de cosplay. Así que lo vamos a estar invitando y también quiero aprovechar este medio para acercarles, que se acerquen a la página de Instagram Arcadia Moreno y sigan la página para que se entere de toda la información que tenemos para ustedes con el proyecto Arcadia Moreno. Bueno, contanos qué es Arcadia, ¿cómo empezó? Arcadia Moreno empezó con un ciclo de cine anime que hemos realizado en el 2017. El primero fue en la Casa Joven de Casasco, de ahí ese ciclo de cine se empezó a hacer mensualmente y lo llevamos a cabo desde el 2017 hasta el día de hoy, proyectando más de 50 películas de lo que es el género otaku, manga, anime, que ha recorrido también el distrito, pero lo hemos estado encabezando mucho acá como punto de encuentro en la Casa de la Cultura. Arcadia Moreno es un proyecto cultural otaku donde abarcamos todas las culturas japonesas, sea el manga, el anime, el cómic y los gamers. Esa propuesta cultural nace de la gestión de Mariel Fernández, del secretario Roberto del Reino y de mi parte como productor cultural. Y es un proyecto que está abocado para la juventud, para la familia y para la gente mayor también que le gusta el anime. Bueno, hacemos la invitación y las redes sociales así se pueden enterar y sumar alguna idea o lo que sea. Los invitamos hoy jueves 29 de septiembre acá en la Casa de la Cultura, 19 horas, con Vamparei Unterdi, Cazador de Vampiros se llama al castellano. Y los invitamos a que sigan las redes sociales, Arcadia Moreno en Instagram y Educación, Cultura y Deporte en Facebook. Ahí sale toda la información y nada, les pedimos a nuestro querido pueblo de Moreno, a los adectos a la cultura otaku, que le pongan me gusta, le den like, compartan la publicación. Que si ellos suman, sumamos adectos, el proyecto crece también. ¿Y traer pochoclos y puzlitos? No, los pochoclos los ofrece gratis la Casa de la Cultura, que son donaciones que nos da la calecita. Esa no la sabíamos, muy buena esa. Nos da la calecita de Moreno, un mundo de sonrisa, nos auspicia a los pochoclos para todos los invitados que vengan a ver la película. Totalmente gratis, también tenemos té, mate cocido y café para los más grandes.